¿Qué te pareció el torneo? Uno de los mejores organizados de todos los que hemos participado en los últimos años, recordando a uno de los grandes de la Jerez de Puerto Rico, Francisco Raúl, fue mi amigo y lo apreciaba como un hermano. Y este torneo es uno de los mejores torneos que yo he podido participar y exhorto a todos los Jerezistas que siempre vengan aquí, a la ciudad del Petit, a San Sebastián, a jugar en todos los torneos que se celebren aquí.